Con el saco sobre el hombro Con el saco sobre el hombro Y seguiré buscando felicidad Porque en alguna esquina lo encontraré Con el saco sobre el hombro Voy cruzando la ciudad Uno más de los que anhelan El amor si es de verdad Calles, parques, muchos vales Son testigo de mis ansias Y el amor que estoy buscando Es mi única esperanza Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser un triunfador De la vida y del amor Yo quiero ser, yo quiero ser Un triunfador 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 Un triunfador